¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más aquí en DiviNG en Español. Mi nombre es Fernando y vamos a continuar viendo lo que es el plugin de DiviBuddyCommerce. Y en esta ocasión chicos, les quiero mostrar cómo podemos cambiar lo que sería el campo de cantidad en cuanto a producto. Es decir, si yo me voy aquí, estoy en la página de producto, me han preguntado por ahí, oye Fer, ¿cómo puedo cambiar este campo? ¿Cómo puedo cambiar el color del fondo, el color del número? Y chicos, bien sencillo, les voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a pasar directamente al tutorial. Si este es el primer videíto que estás viendo de BuddyCommerce, te recomiendo que te pases a la descripción de este video donde te voy a dejar el link para que puedas ir directamente aquí a la página y puedas comprarlo, adquirirlo, descargarlo. Y ya una vez que lo tengas instalado, ahora sí, nos pasamos directamente al panel interno de nuestro WordPress. Acá ya lo tenía abierto, bueno. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a donde dice Divi y nos vamos a ir al Team, perdón, aquí a DiviEngine. Ya debería estar apareciendo esta sección. Y nos vamos a ir a donde dice BuddyCommerce Checkout Fields, perdón, si es ahí. No, lo siento chicos, es aquí en BuddyCommerce Modes, ok, que son las modificaciones. Y nos vamos a ir al apartado donde dice Form Field Customizer. Me parece que sí era aquí. Ajá. Muy bien, y ahora nos vamos a ir al apartado donde dice, tic, tic, aquí Quantity Field, en Enable Custom Quantity Field, vamos a habilitarlo. Ajá, le vamos a dar en Yes. Y ahora aquí nos dice, bueno, el estilo es tal cual. Aquí podemos modificar incluso la anchura, anchura máxima. Aquí chicos, aquí podemos cambiar el color del fondo. En mi caso me interesa, no sé, vamos a ponerlo así como, tipo, así, como naranjita. Y el color del número me interesa, o para que se vea más claro, mejor, vamos a ponerlo totalmente así. Y el number color lo vamos a poner en blanco para que se vea. Y aquí podemos cambiar también el color del ícono. Bueno, vamos a ponerlo en blanco. Y podemos cambiar incluso el plus icon, es decir, el ícono del más. Aquí nos dice que hay una lista de íconos y nosotros la abrimos. Podemos ver todos los íconos que hay, ¿sí? Y aquí están. Y para eso simplemente tenemos que escoger, por ejemplo, nos dice, tienes que poner el número del ícono del Divi. Y aquí puedes ver la lista completa. Y lo único que tienes que hacer es copiar las últimas letras que aparecen después de la X. En este caso, por ejemplo, todo este es el código. Hay que poner nada más el número 21 o el... Todo esto, esta partecita. Pero siempre es después de la X, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera este ícono, habría que tomar el 29 porque está después de la X. El 2F y así sucesivamente, chicos, ¿vale? Ahí ya seleccionan el ícono que ustedes quieren mostrar y también pueden cambiar el color de ese ícono. Entonces, en este caso, vendría siendo tal cual así. Y... ¿Qué más? En los bordes también podemos cambiar el color del borde, el radio, la anchura y la altura. ¿Ok, chicos? Entonces, prácticamente ya sería todo. Le damos aquí en Save Changes. Y si lo recargamos, ya debería estar funcionando. Vamos a ver si sí funcionó correctamente. Y efectivamente, se dan cuenta que aquí ya me está apareciendo este... Perdón, el fondo en color como naranja. Mi número está apareciendo en blanco y el más y el menos, esos como tal no los cambié, pero los podemos cambiar aquí también. Nos regresamos y nos vamos aquí al plus icon. Le podemos poner también que aparezca en blanco para que se vea mejor. Y lo recargamos. Y ya debería de estar apareciendo en blanco también. ¿Se dan cuenta? Y listo, chicos. Pues prácticamente sería todo en este tutorial. Fue así súper rapidito, pero ya me lo habían estado pidiendo y quería dárselos para que sepan cómo hacer estos cambios e implementarlos en su página. ¿Sale, chicos? Espero que les haya quedado todo claro. Si no, ya saben, en la sección de comentarios, ahí me pueden dejar su duda y con todo gusto vamos a estar ahí pendientes para responderles. ¿Sale? Nos vemos en un próximo videito aquí en DivinG en Español.